La Fundación Corcovado de la mano del Área de Conservación La Amistad Pacífico está ejecutando un proyecto de mejoramiento del sistema de captación de agua en base Crestones en el Parque Nacional Chiripó donde se pretende aumentar la capacidad de almacenamiento a más de un 450%. Este nuevo sistema estará adaptado para instalarle rápidamente las motobombas y llenar bombas de espalda para la atención rápida de cualquier incendio forestal que se presente. Bueno, estamos aquí en el sitio donde se está subiendo la logística para el proyecto de alerta temprana que se va a desarrollar en el Parque Nacional Chiripó hoy desde las 5 de la mañana hemos estado en este proceso y básicamente este proyecto lo que va a hacer es un aumento de reserva de agua vamos a pasar de una capacidad inferior a los 5.000 litros a una capacidad actual de casi 20.000 litros de agua de almacenamiento esto con el objetivo básicamente de mantener en custodia un reservorio de agua para varias cosas como es ahí está el centro de operaciones del albergue de Crestones donde hay más de 60 turistas es un sitio que es propenso a incendios forestales entonces todo esto nos ayudaría muchísimo en caso de que tengamos que utilizar una emergencia en la vida silvestre también se va a ver beneficiada en este caso también y recuerde que estamos en el Parque Nacional Chiripó donde es el último reservorio de Páramo que es cerca del 90% a nivel de Centroamérica lo encontramos acá y de ahí la gran importancia también está un sitio que es un símbolo patrio en Costa Rica como son los Crestones hay un montón de situaciones de ventaja que nos ayuda a que este proyecto sea indispensable porque también todo lo que es el cambio climático nos está llevando a una escasez de agua y Chiripó no es la excepción y esperamos que con esto podamos pasar los momentos más difíciles que es la época seca básicamente por la logística que implica construir en este Parque Nacional todos los materiales fueron movilizados vía helicóptero el proyecto además de aumentar la capacidad de almacenamiento de agua implementará otras acciones relacionadas a la seguridad del visitante la Fundación Corcovado es una organización sin fines de lucro que lucha por proteger la herencia natural de Costa Rica a través de la educación y el empoderamiento comunal el fortalecimiento de las áreas silvestres protegidas y la promoción del turismo sostenible como parte del proyecto también vamos a estar instalando siete lámparas con paneles solares y rotulación con mensajes preventivos en el tema de incendios forestales parte de esto también de lo que vamos a estar haciendo es colocando mojones con cintas reflectivas para dar mayor seguridad al visitante esto es parte de los proyectos que ejecuta la Fundación Corcovado como parte de nuestro programa de fortalecimiento a la gestión de las áreas silvestres protegidas los trabajos tienen una inversión de poco más de 23 mil dólares el financiamiento de este proyecto proviene de recursos administrados por la Asociación Costa Rica por Siempre que gestiona invierte y moviliza recursos de organismos internacionales y fundaciones privadas que buscan la conservación de la biodiversidad para la Asociación Costa Rica por Siempre es muy importante este proyecto ya que forma parte de nuestra visión que es apoyar a las áreas silvestres protegidas en su gestión este proyecto es bastante visionario es subir tanques de agua para el Parque Nacional Chiripó para prevenir incendios forestales y esto ayuda muchísimo a la gestión y a la prevención en estas áreas para ayudar en su gestión y la futura conservación del país la instalación de los tanques para cosecha de agua se complementa con los patrullajes preventivos que realizan bomberos forestales voluntarios durante la época seca estos cuentan con los conocimientos y prácticas para que en conjunto con los funcionarios del Parque Nacional puedan utilizar los equipos motobombas y herramientas rápidamente cabe indicar que durante la época seca entre los meses de enero y mayo la amenaza de incendios forestales en el Parque Nacional Chiripó es latente y preocupante según registros desde el año 1953 en la parte alta del parque se han tenido 11 incendios forestales que han afectado directamente los ecosistemas presentes por ello en 1992 se quemaron 1700 hectáreas de los cuales 300 hectáreas eran del páramo para atender incendios forestales y para poder llevar a cabo la actividad turística del parque el recurso hídrico es muy importante actualmente el albergue se abastece agua potable a partir de un acueducto que se instaló en la parte alta sin embargo durante la época seca ha habido una disminución importante del líquido que ha requerido desarrollar un plan de acción y hasta se consideró cerrar el parque para la visitación turística sabiendo que esa decisión afectaría seriamente a las comunidades que se ven directa e indirectamente beneficiados con la actividad económica que se deriva por el turismo así que con este proyecto se esperan resolver cualquiera de las situaciones que se puedan presentar y nos 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 Gracias.